Hoy vamos a enseñaros cómo configurar placas de calle en edificios. En este caso vamos a utilizar una pantalla PIP10. Este proceso también es compatible con la pantalla PIP7. Para información más específica, consulta el manual de usuario. Primero, se debe acceder a los ajustes de la placa de calle y configurar la IP en función de si está conectada a través de un router o bien se conecta directamente a la PIP por uno de sus puertos. Existen muchas marcas y modelos diferentes. Para ello, requerirá de un ordenador y siga el manual de programación del fabricante para poder acceder a sus parámetros y modificarlos. Una vez tengamos esa dirección configurada dentro de la placa de calle, se deberá de añadir la dirección IP de la PIP dentro de los parámetros de dicha placa. Para ello, deslizaremos hacia arriba para acceder al menú principal y seleccionaremos Ajustes, situado abajo a la derecha. Arriba a la izquierda nos encontraremos en la opción Conexiones. Presionaremos en la cuarta opción, Configuración de videoportero. Para acceder a estos ajustes, se requerirá de un código que únicamente será para instaladores. En estos ajustes videoportero, se debe de seleccionar el puerto al que se conecte el cable de Ethernet. Es decir, deberá de elegir qué cable va a la placa de calle y cuál a su red privada de Internet. Para ello, bastaría con presionar la primera opción de la lista para seleccionar el correspondiente a su placa de calle. Presionaremos en el engranaje de la derecha. En esta pantalla, procederemos a añadir la IP de la placa de calle. Cabe destacar que esta dirección IP es estática. Eso quiere decir que la debemos añadir a mano y esta debe coincidir con la agregada en los parámetros de la placa de calle. Es decir, los tres primeros números de la IP, en este caso 192, 168, 3, deben de coincidir entre la placa y la VIP. Sin embargo, el último dígito debe ser diferente para cada vivienda y su placa de calle. Cabe destacar que la subred, es decir, estos tres dígitos, no pueden coincidir con los de la red de Internet privada. Una vez añadida nuestra dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace, se deberá de pulsar en Guardar y la VIP se reiniciará. Tras estos pasos realizados, hay dos formas de registrar una placa de calle. Empezaremos mencionando la primera forma. Esta sería, una vez se hayan hecho los pasos anteriormente mencionados, llamaremos desde la placa de calle. Si la IP añadida y la de la placa de calle coinciden, la VIP detectará la llamada. Al colgar dicha llamada, en pantalla nos aparecerá un panel para agregar la placa de calle. Sin embargo, una vez haya sido añadida, se debe de ir a los ajustes de dicha pantalla de placa y añadir el código de configuración de puertas. En este caso, vamos a mostrarles la manera más óptima de registrar la placa. En primer lugar, volveremos a los ajustes del videoportero y pulsaremos la opción Placa de calle. Presionaremos en el más de la izquierda y en pantalla nos aparecerá una serie de campos a rellenar. Nombre la placa de calle. Nombre la placa de calle. IP de la placa de calle. y configuración de puertas. En este caso, es necesario conocer el código de apertura de puertas que posee la placa, para posteriormente ser añadido la VIP. Una vez que den completos estos parámetros, se pulsarán guardar y ya se podrá probar la llamada y la apertura de las puertas desde la VIP. Esperamos que hayan sido útiles las instrucciones y consejos que compartimos. Si tiene alguna duda, consulte el manual de usuario o visite la web de soporte.